Y hoy ya ha dado a luz este proceso de trabajo con la firma de este acuerdo de interoperabilidad entre la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y el Instituto Dominicano de Protección y Prevención de Riesgos Laborales, IDOPRI. Este acuerdo que acabamos de firmar es de una importancia vital. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la tecnología que estaba ya disponible, sin embargo, nuestros técnicos y los técnicos de IDOPRI en ambas instituciones se pusieron de acuerdo para potencializar esta tecnología en manos nuestras. Y así estamos fortaleciendo el sistema dominicano de seguridad social para beneficio, obviamente, de todos aquellos que están afiliados al sistema. Atendiendo a la gestión, a la política de gobierno del presidente Luisa Bijaer, siempre encaminada a hacer que las instituciones que sirven al Estado, a la gente, lo hagan de la manera más segura y eficiente. Para nosotros es de suma satisfacción y con ello aspiramos a corregir ya que se desarrollen estas actividades de la manera más eficiente, más correcta y más provechosa para nuestros apoyados. Gracias. 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 Gracias.